Lo que tú piensas es lo que tú atraes. Íbamos caminando y nos encontramos en el piso directamente un rollito de dinero. Estaba así envuelto. La enseñanza de hoy tiene que ver con la mentalidad de abundancia. Yo lo vi directamente y lo que hice fue cogerlo. Jamás uno tiene que decir que es pobre. Jamás. Lo que tú piensas es lo que tú atraes. Si tú le das mucho a la vida, donar, ayudar a los demás, la misma vida te devuelve eso el doble y el triple. Yo lo veo como a nivel energético que tú generas una especie de vacío en el universo. No ser tacaño, estar pensando en ayudar a los demás. Y todo eso al final se transmite que la vida te devuelve eso dos veces, tres veces, cuatro veces te lo multiplican. Son cosas que nos pasan los que tenemos un crecimiento interno, un crecimiento espiritual, un crecimiento adentro hacia afuera. El link es el link es el tenim контín. ¡Hasta la próxima! El link es el link es el link que me �e schedule. ¡No me gustó! Los Okay educators, te noches un comentario. ¡No me gustó! ¡No me gustó! ¡No me gustó!